Hoy vamos a viajar por algunos de los pueblos más bonitos de España. Localidades ubicadas en lo alto de grandes acantilados. Villas situadas en bucólicas calas. Municipios con una arquitectura tradicional bellísima. Y pueblos con impresionantes castillos. Abróchate el cinturón porque hoy vamos a hacer un viaje épico. Bienvenidos a los pueblos más bonitos de España. La Alberca es un hermoso pueblo situado en la provincia de Salamanca. Es uno de los pueblos más antiguos y mejor conservados de la región. La localidad se caracteriza por sus casas de piedra, adobe y madera entramada. Que recuerdan a la arquitectura centro-europea. Sus estrechas calles empedradas y su arquitectura tradicional, con balcones de madera y su humilde iglesia románica del siglo XII, te transportan a otra época. Además, la alberca se encuentra rodeada de una hermosa naturaleza, con bosques de robles y castaños, ríos y arroyos, y varios senderos para practicar el senderismo y disfrutar de las vistas panorámicas de la Sierra de Francia. Desde aquí, también se puede visitar, ya que está muy cerca, el impresionante santuario de la Sierra de Francia. Otro de los atractivos de la alberca es su gastronomía, que se basa en productos locales y platos tradicionales, como la sopa de ajo, el cordero asado, las patatas meneas o el jamón ibérico. Ronda es una ciudad situada en la provincia de Málaga. Es famosa por su impresionante ubicación en lo alto de un acantilado que domina el desfiladero del río Guadalheví, lo que la convierte en una de las ciudades más impresionantes de Andalucía. Entre los lugares de interés de Ronda se encuentra el Puente Nuevo, un impresionante puente neoclásico que une las dos partes de la ciudad y ofrece vistas preciosas del desfiladero y el paisaje circundante. Dado el volumen de piedra que hubo que mover y la dificultad de emplazarla en una garganta tan estrecha, personalmente me parece una maravilla que hace 250 años, sin maquinaria moderna, pudiera erigirse una obra así. También hay varias iglesias históricas, incluida la de Santa María la Mayor, que data del siglo XIV y que fue construida sobre la antigua mezquita de la ciudad, pudiendo encontrarse en su interior algunos restos de esta. La Plaza de Toros de Ronda, construida en el siglo XVIII, es una de las plazas de toros más antiguas y famosas de España. Ronda también es conocida por sus baños árabes medievales, que se encuentran en el corazón de la ciudad y datan del siglo XIII. Además de sus atracciones turísticas, Ronda también es un buen punto de partida para explorar la región circundante, ya que cuenta con impresionantes paisajes montañosos y pueblos históricos. Y es famosa por su gastronomía, especialmente sus vinos y tapas. Antequera es un acogedor municipio de la provincia de Málaga, que alberga monumentos y enclaves arqueológicos que nos permiten disfrutar de un patrimonio histórico y cultural único en pleno corazón de Andalucía. En un paseo por su casco antiguo podrás disfrutar de calles repletas de historia, así como de palacetes, conventos e iglesias que hacen de Antequera el municipio con más iglesias de España. Uno de los principales atractivos es la Alcazaba, una fortaleza de origen árabe que ganó importancia durante el califato y cuya extensión fue creciendo con el paso de los años. Además del centro histórico, Antequera cuenta con abrumadores paisajes naturales de los que disfrutaron. Pudiendo destacar el Torcal, un paisaje kárstico único e increíble, declarado Patrimonio de la Humanidad y conocido por las gráfiles formas que los diferentes agentes erosivos han ido modelando. Estas formas tan caprichosas, casi mágicas, se han formado debido a que la roca caliza es muy soluble y a lo largo de los últimos millones de años las lluvias han ido tallando estas preciosas formas. No podemos olvidarnos tampoco de los Dólmenes de Antequera, también Patrimonio de la Humanidad. Se trata de unas grandes construcciones megalíticas cuyo uso principal era su uso como sepulcro colectivo. Probablemente se trate de los Dólmenes más impresionantes de Europa. Para que nos hagamos una idea del tesoro arqueológico que tenemos aquí, la piedra más pesada de las pirámides de Egipto pesa unas 80 toneladas, mientras que el bloque más pesado de los Dólmenes de Antequera alcanza unas impresionantes 170 toneladas. Y todo sin ayuda extraterrestre, simplemente con una gente muy organizada y con mucho tiempo libre. ¡Olé por ellos! Por último, en Antequera también está la Peña de los Enamorados, igualmente declarada Patrimonio de la Humanidad. El emblema de la cocina local es la porra, también conocida como salmorejo. Y su postre más característico es el Bien Me Sabe, un postre de origen morisco hecho a base de miel, almendra y yema de huevo. No podrás irte de allí sin probar tampoco su increíble mollete de antequera, consistente en un pan típico andaluz con corteza blanca y una miga aprieta, tierna y muy suave. Guadalupe es un hermoso pueblo de Cáceres conocido por su gran santuario, sus bonitas calles empedradas y su arquitectura, que configuran una espectacular población que, sin duda, merece la pena visitar y a la que querrás volver una y otra vez. De Guadalupe nos llama la atención el Gran Monasterio de Santa María de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conocido más comúnmente como el Santuario de Extremadura. Alzándose por encima de todas las cosas, en él se unen el barroco, el gótico y el Renacimiento, haciendo una espectacular obra arquitectónica que se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo. Guadalupe es conocida también por el elevado número de peregrinos que acoge cada año en su santuario. El encanto y la magia de las calles, formadas por un conjunto arquitectónico único, con casas de dos plantas, balcones corridos y soportales decorados con madera. Además, Guadalupe cuenta con una excepcional gastronomía en la que se trabajan las materias primas con una calidad exquisita. Como por ejemplo, el oso cordero, el exquisito cabrito y otros platos como el ajo blanco o las migas extremeñas. Potes es un curioso y espectacular municipio de Cantabria que está situado en una llanura y rodeado de montañas, transportándonos a un paraíso rural en el que también reviviremos la historia de las luchas medievales. El asombroso paisaje que rodea Potes se debe a la confluencia de cuatro valles y es el punto de unión de los ríos Deva y Quibieso. Nos deja unas espectaculares panorámicas en las que disfrutar de la naturaleza. Pasar por sus calles se convertirá en toda una lección de arquitectura tradicional, con callejuelas y grandes caserones. Tampoco podemos olvidarnos de que Potes es conocida como la Villa de los Puentes y las Torres, haciendo justicia a su nombre con torres como la Torre del Infantado, que es una torre medieval que formaba parte de la muralla. O la Torre del Orejón de Lama. Todo se une configurando un entramado de calles que permitirán al visitante rememorar tiempos pasados repletos de historia. Sin duda, otro de los atractivos más destacados de Potes también es la gastronomía. Podrás degustar un montón de platos con productos de la tierra que tienen sabores inconfundibles. Pero su plato estrella es el cocido levaniego. Por último, dejando un hueco al postre, podemos probar el canónico, hecho con una base de natillas y suflé de merengue. Castelfoyit de la Roca es un municipio de la provincia de Gerona. Lo que hace que Castelfoyit sea único es su ubicación, ya que se encuentra en la cima de una colina de basalto que se eleva sobre el valle del río Fluvial. Y su impresionante perfil rocoso se puede ver desde kilómetros de distancia. La localidad es famosa por su arquitectura tradicional, con estrechas calles empedradas y antiguas casas de piedra. Entre los lugares de interés en Castelfoyit de la Roca se encuentra la Iglesia de San Salvador, que data del siglo XIII y está construida con una oscura piedra de origen volcánico. Porque Castelfoyit está ubicado en una zona volcánica. De hecho, el risco basáltico tiene un origen magmático. Podemos ver en sus laderas las preciosas columnas basálticas, estructuras con forma de largos tubos que se producen cuando el magma de un volcán se enfría lentamente. Y es que este pueblo está situado en la comarca de La Garrocha, una de las pocas zonas de España donde podemos encontrar relieves volcánicos. En la comarca pueden visitarse otros maravillosos volcanes ya extintos. Una auténtica singularidad en la península ibérica. La zona de Castelfoyit de la Roca es popular entre los amantes de la naturaleza y los excursionistas, ya que hay varios senderos que recorren la colina de Basalto y las zonas circundantes, con hermosas vistas de la campiña catalana. Además, hay numerosas actividades al aire libre disponibles en la zona, como la pesca, el piragüismo y el parapente. Sin olvidarnos de que podemos degustar su deliciosa cocina, como la butifarra de Perón. Zahara de la Sierra es un pueblo situado en la provincia de Cádiz. Es conocido por su hermosa ubicación en la Sierra de Grazalema y se caracteriza por tener un gran saliente rocoso asomando sobre el pueblo. En la cima rocosa hay un castillo morisco, que data del siglo XIII. Fue construido originalmente para proteger la ciudad de los invasores y hoy en día es una atracción turística popular, desde la cual existen impresionantes vistas panorámicas de los alrededores. Aunque hay otra teoría, y es que fue construido para erigir un enorme botón de like. Así que si te está gustando el vídeo, dale un buen like y suscríbete, que un pequeño gesto como este es una gran ayuda para el canal. Muchas gracias. Además del castillo, Zahara de la Sierra cuenta con varios otros lugares de interés, incluida la iglesia de Santa María de la Mesa, que data del siglo XVIII. También está la Plaza Mayor y, especialmente, sus callejuelas blancas y encaladas que conforman un precioso pueblo andaluz enclavado en una zona privilegiada. La Sierra de Grazalema, donde se encuentra Zahara de la Sierra, es una de las áreas naturales más impresionantes de España, con paisajes montañosos, ríos y bosques de alcornoques y encinas. Conbarro es un pequeño pueblo situado en la provincia de Pontevedra. Es famoso por su hermoso puerto pesquero y su arquitectura tradicional gallega, que incluye hórreos, cruceiros y casas de piedra. Precisamente, uno de los principales atractivos de Conbarro son los hórreos, que son pequeñas estructuras tradicionales, de madera o piedra, utilizadas para almacenar los granos y otros alimentos. Los hórreos se asentaban sobre grandes piedras circulares, con el fin de que los ratones no pudieran escalar y meterse dentro, evitando así que se comieran los alimentos. Actualmente, hay más de 30 hórreos en Conbarro, algunos de los cuales datan del siglo XVIII. Los cruceiros, o cruces de piedra, también son una característica destacada del paisaje urbano de Conbarro. Estas cruces se colocaban, tradicionalmente, en los cruces de caminos y en las plazas públicas, sirviendo como símbolos religiosos y de protección. Además de su arquitectura tradicional y su puerto pesquero, Conbarro también es un lugar ideal para disfrutar de la playa y del paisaje natural de la Costa Gallego. El puerto de Conbarro es el corazón del pueblo, y es donde se pueden ver los barcos de pesca locales, que regresan cada día con sus capturas. También hay varios restaurantes que ofrecen deliciosos platos de mariscos frescos y otros productos locales, como por ejemplo, los deliciosos mejillones de la ría de Pontevedra. Deia es un pequeño pueblo situado en la Sierra de la Tramuntán, en Mallorca. Pasear por sus calles empedradas, con empinadas cuestas y un paisaje natural único, hace que se convierta en un templo de paz y sosiego, en el cual se podrá disfrutar de un espíritu bohemio. Esto es lo que hace que atraiga a numerosos artistas. La iglesia de San Joan Baptista, en la parte más alta del pueblo, cuenta con una bóveda de cañón y está flanqueada por una torre, cuyo uso actual es el de campanario. Los mejores paisajes, sin duda, nos lo darán las calas y playas situadas en los alrededores, pudiendo destacar la cala de Ia, situada a 3 kilómetros del pueblo. Es una cala de cantos rodados y si bien no es lo más cómodo para caminar, no podemos negar que tenga una belleza sobrecogedora. Además, nos ofrece unas increíbles puestas de sol, en las que la naturaleza nos embriagará en su estado más puro. Deia es uno de esos lugares en los que además podrás degustar platos típicos mayurquinos, como por ejemplo la deliciosa sobrasal. Setenil de las Bodegas Setenil de las Bodegas es un bonito pueblo de Cádiz situado en la Serranía y que, junto a muchos otros, forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos, caracterizados por el color de sus casas. Recorrer sus calles será fácil, pero dependiendo de la época del año en la que lo hagas, podrás encontrarte con muchísimos turistas. Setenil se caracteriza por sus impresionantes casas-cueva, construidas bajo un enorme voladizo de roca. Además, el Torreón del Homenaje es lo único que queda del que fue el Alcázar Almohade que se alzaba en lo alto del pueblo y ofrece unas inigualables vistas desde lo alto de su azotea. La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación es una de las iglesias más bonitas que verás en Setenil y en sus alrededores. Fue construida con un estilo gótico sobre una antigua mezquita. Seguramente, una de las recetas más típicas en la gastronomía de Setenil es la sopa cortijera. San Lorenzo del Escorial es un precioso e histórico municipio de la Comunidad de Madrid, que sin duda es uno de los destinos preferidos de los madrileños, debido a su atractivo monumental y también por la belleza de la naturaleza que los rodea. El principal atractivo de este municipio es el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, considerado Patrimonio Mundial de la Unesco. Fue residencia de la familia real española y es el actual lugar de enterramiento de los reyes de España, ya que en su interior está el Panteón Real. Sus grandes muros y torres albergan en su interior un conjunto histórico incomparable, con una extensa y preciosa biblioteca en la que se pueden encontrar obras de lo más dispares, como importantísimos incunables o pinturas. Algunas de las pinturas más impresionantes son los frescos de los techos. Donde se representan las siete artes liberales. Por otro lado, la Basílica es el centro del conjunto arquitectónico y en su punto más alto tiene una altura de 95 metros, sostenida por una cúpula de 17 metros de diámetro. Muy cerca del pueblo del Escorial está el famoso Valle de Cuelgamodos, conocido como Valle de los Caídos, que alberga restos de soldados fallecidos durante la Guerra Civil Española. Está coronado por una gran cruz de hormigón que se eleva hasta los 150 metros y es uno de los elementos arquitectónicos más controvertidos de España. Fue erigido por el dictador Francisco Franco para conmemorar su victoria en la Guerra Civil. Fue construido, en parte, por presos políticos. Y además, fueron enterrados, sin preguntar a los familiares, tanto muertos de un bando como del otro. Finalmente, el propio Franco también fue enterrado en él. Y ahí yació durante 41 años, hasta que, en 2019, su cuerpo fue trasladado a un cementerio privado. Hoy en día, hay quien lo aprecia, pero muchos otros lo ven como una construcción que glorifica al dictador. Y buscan resignificarlo. E incluso hay quienes proponen su demolición. Sea como sea, esta cuestión sigue dividiendo a parte de la población española. Pero, volviendo al escorial, su gastronomía se une a la típica madrileña, en la que podrás disfrutar de un riquísimo cocido madrileño o de la deliciosa carne de la Sierra de Guadarrama. Valdemosa es otro de los espectaculares pueblos situados en la Sierra de la Tramontana. Es una población que sin duda nos hará viajar al pasado. Nos encontramos con calles empedradas y un gran patrimonio del que disfrutar, convirtiéndose en el pueblo más visitado de la sierra. Podemos destacar la silueta de la Real Cartuja. Un conjunto arquitectónico que era un antiguo palacio real. Y en el que destaca la iglesia, que alberga grandes obras de arte en su interior. Mientras que en el exterior nos encontramos con un gran campanario decorado con azulejos verdes. No menos relevantes son los jardines del rey Juan Carlos. Un rincón en el que podremos disfrutar de una bonita estancia de naturaleza con los bustos de algunos de los residentes más célebres de la Real Cartuja. Visitar el puerto de Valdemosa puede ser el final perfecto a la ruta por esta pequeña localidad. Allí podrás disfrutar de la brisa del mar y tomar algún tentempié. Como por ejemplo alguno de los platos característicos del mar Mediterráneo. por darte alguna idea por ejemplo unas deliciosas gambas o algún arroz. Carachico es un mágico municipio situado al noroeste de la isla de Tenerife en Canarias y fue uno de los principales puertos comerciales de la isla. Cuenta con un precioso patrimonio histórico-artista y una naturaleza volcánica que lo hace especial a cada paso. Con las casas bailando por la ladera y con su fácil acceso al mar las callejuelas del pueblo se van entrelazando dando lugar a distintas plazas de una gran belleza. La ermita de San Roque es de un gran atractivo. Está pintada en su totalidad de un blanco prístino dando luz y protección a la villa. Cuenta con una sola nave y fue construida por los devotos del santo. Un santo que según se decía protegía a los apistados. Y cada año en esta pequeña población se celebran fiestas en su honor. En la Plaza de la Libertad nos encontraremos con algunos de los edificios más interesantes como por ejemplo la Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles o el Ayuntamiento. edificios con un gran valor arquitectónico. La plaza cuenta incluso con un monumento a Simón Bolívar ya que algunos de sus antepasados eran oriundos de Garachico. La gastronomía garachiquense se une a la ya rica gastronomía canaria dando lugar a un sinfín de sabores especialmente a aquellos relacionados con él. Como por ejemplo deliciosos pescados de roca de la costa. Estella es un bonito municipio de la Comunidad Foral de Navarra. Destacan tres joyas románicas únicas. En primer lugar la Iglesia de San Pedro de la Rúa que es un templo con una gran influencia árabe que nos recibe con una gran torre y cuyo claustro constituye uno de los conjuntos de mayor riqueza del románico navarro. También tenemos el Palacio de los Reyes de Navarra de estilo románico civil y que fue declarado monumento nacional. Cuenta con una hermosa fachada que bien podría dividirse en tres partes a cada cual más impresionada. Y en tercer lugar está la Iglesia de San Miguel y en concreto su portada norte que tiene un conjunto de valiosas esculturas de estilo románico en la que aparece Cristo rodeado de la típica iconografía medieval como la Virgen o los cuatro evangelistas. Estella también nos ofrece unos ricos y sabrosos platos de la gastronomía típica de la zona como por ejemplo unas verduras de temporada o cordero al chilindrón. Un delicioso plato que te invitará a echarte una siesta después. Puebla de Sanabria es un hermoso y pequeño pueblo de la provincia de Zamora con mucha historia que contar y situado en un enclave natural único que hace que sea uno de los pueblos más bonitos de España. Dando un tranquilo paseo por sus calles viviremos sus tradiciones a través de sus estrechas y empedradas calles con casas de las que asoman delicados balcones de madera y tejados coronados con pizarra. El castillo de los condes de Benamente es el elemento más representativo de Puebla de Sanabria. Se trata de una fortaleza militar construida para demostrar el poder de la vida y que en la actualidad es usada como biblioteca y casa de la cultura entre otros muchos usos variados que tiene. Respecto a la naturaleza podemos destacar el lago de Sanabria así como la sierra de la Culebra. Esta última tiene un gran valor natural debido a la presencia de una de las poblaciones de lobo más grandes de la península alberga. Además podemos encontrar otros tipos de animales de gran interés como los ciervos o corzos. La cocina sanabresa se basa en el producto de la tierra y en platos contundentes para afrontar los largos y duros inviertos como por ejemplo un delicioso caldo sanabres un plato de cuchara repleto de sabor. Escaray es un especial municipio situado en La Rioja con una larga historia que hará de este pueblo un destino perfecto tanto en verano como en invierno ya que cuenta incluso con su propia estación de esquina la de Valdezcaray. Ambas épocas nos dejarán paisajes irrepetibles. En un paseo por su centro histórico nos podremos fijar en su plaza del kiosco o en la plaza de la verdura los ejes centrales de este pequeño municipio. Los edificios tienen fachadas con madera entramada y calles con extensos o portales. Llamará nuestra atención la parroquia de Santa María la Mayor un monumento con estructura medieval y que a causa de los distintos añadidos a través de los siglos también cuenta con distintas partes góticas e incluso renacentistas. En Escaray la industria textil ha sido la principal fuente de riqueza como la real fábrica en la que trabajaban y confeccionaban uniformes militares. Este hecho dio lugar a la mayor industria que en la actualidad posee el pueblo que es la fabricación de butacas para teatro. Gastronómicamente hablando nos quedaremos con platos como las guindillas rosadas o los exquisitos caparrones de la rioja. Por supuesto todo ello acompañado de un caldo de la tierra. Calatañazor es un pequeño y encantador pueblo situado en Soria cuyo nombre significa Castillo de los Buitres unas aves que rondan diariamente el cielo de este municipio. Paseando por sus calles nos encontraremos con un pueblo anclado en la Edad Media con un gran legado de calles desempedradas grandes muros de piedra y bonitas casas de adobe con madera entramada. En sus tejados podremos atisbar unas curiosas chimeneas con forma cónica hechas a base de tejas partidas. Además acabaremos dando con la iglesia de Santa María del Castillo un templo cristiano de origen romano. En esta ruta también descubriremos su plaza mayor que se caracteriza por ser triangulada y en la que aún permanece el rollo también llamado Picota que nos recuerda que la villa gozaba de jurisdicción para impartir justicia a los reyes y es que aquí en la Picota es donde se situaba para escarnio público aquellos que habían sido arrestados. También tenemos el Castillo de los Padilla del que hoy en día tan solo quedan ruinas. Calatañazor comparte su gastronomía con el resto de soya. Podremos deleitarnos por ejemplo con unos deliciosos sobadillos. Tarazona es un municipio situado en Zaragoza. De esta población nos llama la atención su preciosa catedral la de Santa María de la Huerta que se trata sin duda de una de las más singulares de Aragón. Cuenta con una primitiva planta gótica a la cual se unen unas torres mudéjares y elementos renacentistas en su fachada. De este último estilo también nos encontraremos con el Palacio Episcopal un espectacular palacio de origen musulmán. Paseando por la localidad encontraremos una asombrosa plaza de toros que es una de las más antiguas de España que incluso en la actualidad está coronada por pisos de viviendas. Tiene una curiosa planta octogonal aunque en la actualidad ya no se celebran corridas de toros sino que se trata de una plaza más de la población. La gastronomía de Tarazona se caracteriza por los platos tradicionales tales como pueden ser la borraja o el ternasco. Sin olvidarnos de la parte más dulce con postres únicos como la tuleca de San Jorge o el dulcísimo virlache a base de almendras y caramelo. Taramundi es un pequeño consejo de Asturias que nos acoge entre valles y montañas. En un paseo por este tranquilo pueblo nos llamará la atención su hermoso campanario así como la antigua Casa Rectoral o la Casa del Cura todos ellos edificios construidos con la piedra tradicional. Y es que esta pequeña población encajonada entre montañas supone transportarse en el tiempo. Aún sobreviven algunos horreos y cabazos unas construcciones erigidas sobre grandes pilotes de piedra en las cuales la población solía guardar las cosechas previniendo así el acceso por parte de los roedores. Es inevitable hablar de Taramundi y no acordarse del arte de la cuchillería como sus navajas o sus cuchillos artesantes. que hacen del pueblo un sitio único en el que disfrutar de la labor de la herrería. Como bien sabemos en Asturias se rinde homenaje en cada rincón al buen comer a los buenos productos y a la buena mesa y Taramundi no iba a ser menos. así que terminaremos esta visita degustando unos frisuelos que se trata de un postre similar a la tradicional crepe francesa. Altea es una hermosa ciudad costera situada en la provincia de Alicante. Es conocida por su casco antiguo, sus playas de arena y sus vistas panorámicas del mar Mediterráneo. El casco antiguo de Altea es uno de sus mayores atractivos, con sus estrechas calles empedradas, sus casas blancas y la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Consuelo, que se encuentra en la cima de una colina. La iglesia es un icono de la ciudad y es conocida por su cúpula de cerámica azul y blanca, que se puede ver desde cualquier punto de la localidad. Altea también cuenta con varias playas hermosas, como la playa de la Roda, la playa del Cap Negret y la playa de la Solcida. Todas ellas son de arena y tienen aguas cristalinas ideales para nadar y practicar deportes acuáticos. El municipio también es conocido por su producción de naranjas y limones, por lo que es fácil encontrar bebidas y postres hechos con estos cítricos. La gastronomía de Altea es otro de sus grandes atractivos, con una amplia variedad de platos típicos de la región, como el arroz habanda, la paella de marisco o mi favorito, el arroz negro, que se tiñe con la tinta de los calamares. Priego de Córdoba es una hermosa ciudad situada en la provincia de Córdoba. El centro histórico es uno de los más bellos de Andalucía y está lleno de monumentos y edificios históricos. La ciudad cuenta con varios palacios y casas señoriales, como el ayuntamiento, las carnicerías reales o la casa museo de Niceto Alcalá Zamora, que alberga una colección de objetos personales del presidente de la segunda república española. El principal monumento de Priego es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es un impresionante ejemplo de arquitectura barroca andaluza. Por fuera presenta un aspecto humilde, pero al entrar se puede apreciar una impresionante cúpula ricamente decorada con todo tipo de molduras y estucos barrocos. Perderse por sus callejuelas blancas y estrechas, decoradas con tiestos que aportan un verdor casi mágico, es sobrecogedor. Otro de los atractivos de Priego de Córdoba es su producción de aceite de oliva, que se encuentra entre los mejores del mundo. La ciudad cuenta con varias almazaras donde los visitantes pueden conocer el proceso de producción del aceite y degustar algunas variedades locales. Priego de Córdoba también es el lugar ideal para los amantes de la gastronomía, pudiendo degustar platos típicamente cordobeses como el salmorejo. Peratallada es un encantador pueblo situado situado en la provincia de Gerona. Es conocido por su impresionante arquitectura tradicional y su atmósfera única que transporta a los visitantes al pasado. El centro histórico de Peratallada está lleno de edificios antiguos, calles empedradas y plazas encantadoras. Uno de los principales atractivos del pueblo es su palacio castillo, el Castel de Peratallada, que data del siglo XI y que está situado en el centro del pueblo. En su origen era un castillo bastante humilde, del que en la actualidad solo sobrevive la Torre del Homenaje y algunos edificios anejos, que hoy en día son un hotel restaurante. Otro de los atractivos es su iglesia, la de San Esteve, que data de la Edad Media y que cuenta con un impresionante campanario frontal. También merece la pena visitar la Plaza de les Voltes, una plaza con soportales que data del siglo XV y que es el corazón del pueblo. Pero también se puede disfrutar de su gastronomía, como por ejemplo los típicos buñuelos del Ampurdán. Ainza es un bucólico pueblo situado en la provincia de Huesca. Se alza justo en la confluencia de los ríos Zinca y Yara y es un lugar con una impresionante arquitectura tradicional, con calles empedradas, casas de piedra y una majestuosa plaza mayor rodeada de edificios históricos y restos de un antiguo castillo. Muy cerca de la plaza se encuentra la Iglesia de Santa María, que data del siglo XI. Sus gruesos muros, su bóveda de cañón, sus pequeñas ventanas y sus capiteles de gran simplicidad son un ejemplo perfecto de la arquitectura románica. Ainza es también un punto de partida ideal para explorar el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, un hermoso espacio natural que cuenta con impresionantes paisajes y rutas de senderismo, como por ejemplo la cola de caballo. En cuanto a la gastronomía, Ainza ofrece una deliciosa cocina típica aragonesa, con platos como el ternasco asado, el cordero guisado con setas o la gallina en pepitoria. Úbeda es una pequeña ciudad situada en la provincia de Jaén. Es una urbe con una rica historia y patrimonio que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El centro histórico de Úbeda es una muestra única de la arquitectura renacentista, con impresionantes edificios y monumentos que datan del siglo XVI. Uno de los principales atractivos de la ciudad es su plaza mayor, la Plaza Vázquez de Molina, rodeada de edificios renacentistas y dominada por la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares. Úbeda sorprende por el gran número de palacios renacentistas que tiene, como el Palacio de las Cadenas o el del Deano Ortega, así como por su imponente Hospital de Santiago. Toda esta riqueza se debe a que Úbeda fue, durante el Renacimiento, una próspera ciudad de comerciantes cuyas familias, de un modo semejante a lo que sucedió en Italia, compitieron entre sí tratando de construir los palacios más majestuosos. Otro de los atractivos de Úbeda es su catedral, que data del siglo XIII y que cuenta con una impresionante fachada renacentista. También merece la pena visitar la iglesia de San Pablo. Úbeda también es conocida por su gastronomía, con una rica variedad de platos típicos de la región, como el gazpacho, el salmorejo, el guiso de perdiz y el aceite de oliva virgen extra, que se produce en la región y es uno de los mejores del mundo. En las afueras de Úbeda se encuentra la vecina ciudad de Baeza, también declarada Patrimonio de la Humanidad, y el parque natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, un impresionante espacio natural que cuenta con hermosos paisajes, rutas de senderismo y actividades al aire libre. Sigüenza es un pueblo histórico situado en la provincia de Guadalajara. Una de sus principales atracciones es su impresionante catedral, la Catedral de Santa María de Sigüenza, que data del siglo XII. La Catedral es uno de los ejemplos más destacados del estilo románico en España, con una fachada impresionante. En su interior está una de las estatuas funerarias más famosas del Renacimiento español, el Doncel de Sigüenza. Otro lugar de interés es el Castillo de Sigüenza, una fortificación medieval que se encuentra en la cima de una colina sobre la ciudad. El castillo fue construido originalmente en el siglo XII, pero ha sido renovado y modificado en varias ocasiones a lo largo de los siglos. Además de todos estos atractivos, Sigüenza también es conocida por su gastronomía, especialmente por sus platos de cordero asado y los vinos de la región. Alkezar es un precioso pueblo situado en la provincia de Huesca. Se encuentra en la Sierra de Guara, rodeado de paisajes espectaculares y es conocido por su patrimonio cultural e histórico. Uno de los principales atractivos de Alkezar es su casco antiguo, que está situado en lo alto de una cantilada y cuenta con estrechas calles, plazas encantadoras y una impresionante colegiata del siglo XI, que se alza elevada dominando el pueblo. Otro de los aspectos más destacados de la colegiata es su impresionante claustro románico, que fue construido en el siglo XIII. Este claustro cuenta con una galería abierta con arcadas y columnas con motivos escultóricos y es un espacio tranquilo y sereno que invita a la contemplación. Mojácar es un bonito pueblo situado en la provincia de Almería. La localidad tiene una larga y rica historia que se remonta a la época prehistórica. Durante la época romana ya era un importante centro comercial y posteriormente fue ocupada por los musulmanes, que construyeron un castillo en la cima de la colina. La influencia musulmana se puede ver en la arquitectura del pueblo, que tiene una mezcla única de estilos moriscos y andaluces. El casco antiguo de Mojácar es uno de los más pintorescos de Andalucía, con calles estrechas y empedradas, casas encaladas y patios con flores. Entre los lugares más destacados se encuentra en la cima de la colina, desde donde se pueden disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas. Además de su rica historia y su hermoso casco antiguo, Mojácar es también conocido por sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas. Las playas de Mojácar son muy populares entre los turistas debido a su gran belleza natural y al gran número de actividades acuáticas que se pueden practicar. Por último, cabe destacar que Mojácar es también famosa por su gastronomía, con una gran variedad de platos locales que hacen uso de los productos de la zona, como el pescado fresco y los vinos de la región. Judillero es un encantador pueblo costero situado en Asturias. El municipio se encuentra en un empinado desnivel que desciende hacia el mar y está lleno de callejuelas empedradas y muy empinadas, así como de pequeñas plazas y miradores que ofrecen vistas espectaculares del puerto y del mar. Las casas de colores que van desde el blanco hasta el rosa y el azul añaden un toque pintoresco y encantador al paisaje urbano. El puerto de Judillero es uno de los lugares más destacados de la localidad. Se trata de un puerto pesquero que aún mantiene su carácter tradicional, con pequeñas embarcaciones que salen a faenar cada día. Y en los restaurantes del puerto se pueden degustar los mejores mariscos y pescados de la zona. Además de su encantador puerto, Judillero cuenta con hermosas playas y paisajes naturales, como la playa de San Pedro o la playa de Aguilar. También hay varias rutas de senderismo que atraviesan la zona y ofrecen impresionantes vistas panorámicas de la costa. Vejer de la frontera es un precioso pueblo andaluz situado en la provincia de Cádiz. Se encuentra en lo alto de una colina y ofrece impresionantes vistas panorámicas del paisaje rural que lo rodea. El casco antiguo de Vejer es uno de los más hermosos de Andalucía, con sus estrechas calles empedradas, sus casas encaladas y sus patios llenos de flores. Además, cuenta con una gran cantidad de monumentos y lugares de interés, como la Iglesia del Divino Salvador, la Torre del Mayorazgo y el Castillo de Vejer. La gastronomía es otro de sus grandes atractivos, contando con una gran cantidad de bares y restaurantes donde se pueden degustar los mejores platos de la cocina andaluza, como el pescadito frito y el rabo de toro. Además, la localidad cuenta con una gran tradición vitivinícola, con vinos de la región como el Jerez, la Manzanilla o el Fino. Otro de los puntos fuertes de Vejer es su proximidad a las playas de la costa con kilómetros de arena dorada y aguas cristalinas. Las playas más cercanas son la playa del Palmar y la playa de Zahora, que se encuentran a pocos kilómetros de distancia. Alcalá del Júcar está ubicado en la provincia de Albacete. Se encuentra encajonado entre el río Júcar y un enorme cortado de piedra, lo que lo convierte en un lugar muy pintoresco. El pueblo tiene una larga historia que se remonta a la Reconquista y cuenta con un impresionante castillo árabe del siglo XII que se encuentra en la cima de la colina y tiene unas vistas impresionantes. El pueblo es especialmente maravilloso por su geografía urbana, que resulta casi imposible. Las casas parecen despeñarse por el acantilado que ha tallado el río Júcar a lo largo de millones de años. Estos edificios pequeños, apiñados y de un blanco precioso ocupan toda una fachada del imponente espolón de piedra que preside la curva del río Júcar. Muchas de ellas, al estar construidas sobre una estrecha franja de terreno, son casas cueva, con impresionantes estancias subterráneas que multiplican la superficie habitable. También podemos destacar su puente medieval, la iglesia de San Andrés y la cueva del diablo, una cueva natural que se puede visitar y que tiene una interesante leyenda detrás. Además, el pueblo es conocido por su buena gastronomía, lo que lo convierte en un destino ideal para visitar. Zuheros es un encantador pueblo blanco situado en la provincia de Córdoba. Se encuentra enclavado en un paisaje montañoso, rodeado de olivares y con vistas impresionantes a la sierra. Zuheros se caracteriza por sus estrechas calles empedradas, sus casas blancas encaladas y su imponente castillo. Además, cuenta con varios monumentos y lugares de interés, como la Plaza de la Paz o la Cueva de los Murciélagos, una impresionante galería que se extiende a lo largo de varios kilómetros y que cuenta con majestuosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Otro de los atractivos de Zuheros es su gastronomía, que se basa en productos locales como el aceite de oliva, el queso y la miel. Algunos de los platos más destacados son el salmorejo, los flamenquines o el rabo de toro. Santillana del Mar es un bucólico pueblo situado en Cantabria. El pueblo se caracteriza por sus calles empedradas, sus casas señoriales y su imponente colegiata de Santa Juliana, que data del siglo XII y es considerada una de las joyas del románico español. Además, cuenta con numerosos palacios, casonas y edificios históricos que le confieren un gran valor arquitectónico. La plaza mayor es el corazón del pueblo y en ella se encuentra la torre del Merino, que se utilizó en el pasado como prisión. Otra importante atracción turística es el Museo de Altamira, que incluye una impresionante colección de arte prehistórico y la reproducción de la Cueva de Altamira, que es considerada una de las maravillas del arte paleolítico. Santillana del Mar también tiene el típico Museo de la Tortura que encontrarás en muchos otros lugares turísticos españoles. Una auténtica basura sin rigor histórico que consiste en mostrar falsificaciones posteriores a la Edad Media, con el fin de desatar el morbo de los visitantes. Ningún museo de la tortura ni de la Inquisición es de fiar. En absolutamente todos únicamente se muestran falsificaciones con el afán de impresionar a quien no sabe mucho del tema y así sacarle los cuartos. Además, Santillana del Mar es famosa por su deliciosa gastronomía basada en productos locales. Ciudad Rodrigo es una hermosa ciudad amurallada situada en la provincia de Salamanca. La población cuenta con un impresionante casco histórico amurallado que data del siglo XII con torres y puertas defensivas que se han mantenido a lo largo del tiempo. Uno de sus principales monumentos es la Catedral un imponente templo del siglo XII con una impresionante fachada renacentista y una rica colección de obras de arte. Otro lugar de interés es la Plaza Mayor una plaza porticada con un conjunto de edificios históricos que la rodean como por ejemplo el ayuntamiento. Además Ciudad Rodrigo cuenta con numerosas iglesias palacios y edificios históricos que le confieren un gran valor arquitectónico. En definitiva Ciudad Rodrigo es un lugar lleno de encanto cultura y gastronomía que no puedes dejar de visitar si viajas a Castilla y León. Trujillo es un pueblo situado en la provincia de Cáceres y cuenta con numerosos monumentos preciosos. Entre sus principales atractivos turísticos podemos señalar el impresionante castillo del siglo XII que se encuentra en lo alto de una colina y ofrece impresionantes vistas de la ciudad y sus alrededores. Otro monumento destacado es la iglesia de Santa María la Mayor una hermosa iglesia gótica construida en el siglo XIII y ampliada en los siglos XV y XVI. Y la gran maravilla de Trujillo es su Plaza Mayor un lugar emblemático con una impresionante arquitectura renacentista que incluye el Palacio de la Conquista y la estatua de Francisco Pizarro el famoso conquistador español nacido en Trujillo. Además de su patrimonio histórico Trujillo también es conocida por su gran gastronomía pudiendo degustar allí maravillas extremeñas como la famosa torta del Casar. Peñíscola Peñíscola es un bonito pueblo costero ubicado en la provincia de Castellón. Su castillo es uno de los principales atractivos turísticos y se alza majestuoso sobre el mar y cuenta con una historia que se remonta al siglo XIII cuando fue construido por los templarios. Posteriormente el castillo fue utilizado por Benedicto XIII un antipapa que gobernó desde allí durante el cisma de Occidente y que comúnmente es conocido como el Papa Luna. Además del castillo Peñíscola cuenta con una hermosa zona histórica en el casco antiguo que conserva muchas de sus calles empedradas y con casas blancas y con grandes balcones floridos. El pueblo también cuenta con una gran cantidad de restaurantes y bares donde los visitantes pueden disfrutar de la cocina mediterránea y de los productos locales. Las playas de Peñíscola son otro de sus principales atractivos turísticos con una gran variedad de opciones para todos los gustos. Además, se puede disfrutar de muchos platos de la cocina mediterránea que se caracterizan por la frescura de los productos locales y la influencia de la cultura gastronómica del mar. Montefrío es una pequeña localidad situada en la provincia de Granada. Su principal atractivo es su hermoso casco antiguo que fue declarado Bien de Interés Cultural y que se caracteriza por tener unas estrechas calles empedradas encantadoras plazas y humildes casas blancas tradicionales. Además, cuenta con varios monumentos históricos como la Iglesia de la Villa que data del siglo XVI y la Iglesia de la Encarnación con una impresionante planta circular. En lo alto de la colina donde hoy está situada la Iglesia de la Villa están las ruinas de un castillo árabe del siglo IX que fue construido para defender la ciudad de los ataques de los cristianos. A pesar de que gran parte del castillo fue destruido todavía se pueden ver algunas partes de la muralla. Montefrío también es conocido por sus impresionantes vistas panorámicas que ofrecen una perspectiva espectacular de la campiña andaluza. Uno de los mejores lugares para disfrutar de estas vistas es el mirador de las peñas situado en la parte alta de la ciudad. En cuanto a la gastronomía Montefrío es famoso por sus platos típicos andaluces como por ejemplo las berenjenas a la miel. Besalú es un idílico pueblo medieval situado en la comarca de La Garrocha en la provincia de Gerona. Una de las principales atracciones de Besalú es su impresionante puente románico que cruza el río Fluviar. El puente data del siglo XII y es uno de los mejores ejemplos de arquitectura románica en Cataluña. Además cuenta con una torre de defensa en uno de sus extremos y es uno de los lugares más fotografiados del municipio. Otra de las atracciones de Besalú es su impresionante conjunto monumental que incluye gran cantidad de edificios históricos como la iglesia de San Vicenzo o la Casa Cornella. Además el pueblo cuenta con un museo arqueológico que muestra la historia de la ciudad y de la región circundante. El centro histórico de Besalú está rodeado por una muralla medieval que se encuentra en un excelente estado de conservación. También cuenta con una gran cantidad de calles empedradas, plazas encantadoras y antiguas casas con techos de teja, lo que hace que sea un lugar ideal para dar un paseo, disfrutar de la belleza de la arquitectura tradicional y de la cocina catalana que incluye platos como la escalivada. Albarracín se encuentra en la provincia de Teruel. El pueblo está situado sobre un espolón de roca que domina una hoz trazada por el río Guadalaviar en medio de un paisaje montañoso lo que le da un encanto especial. Sus calles empedradas sus casas de color rojo y sus edificios históricos son un ejemplo de la arquitectura tradicional de la zona y están perfectamente conservadas. Uno de los monumentos más impresionantes de Albarracín es su muralla medieval que rodea al pueblo y ofrece vistas panorámicas impresionantes de la zona. Además cuenta con varios edificios históricos como la catedral que es un edificio gótico de gran sencillez. También hay que destacar el palacio episcopal o el ayuntamiento pero sobre todo sus casas tradicionales construidas en piedra y adobe que son un ejemplo del patrimonio cultural y arquitectónico de la comarca. La naturaleza también es un atractivo de Albarracín ya que está rodeado de un paisaje montañoso espectacular y cuenta con varios parques naturales cercanos. La gastronomía de Albarracín también es su punto fuerte con una amplia variedad de platos locales y tradicionales basados en los productos de la zona como las setas la trufa negra la ternera y el jamón serrano. Frigiliana es un pintoresco pueblo situado en la provincia de Málaga. El pueblo es famoso por su impresionante arquitectura tradicional con estrechas calles empedradas y una gran cantidad de flores y plantas. El casco histórico cuenta con estrechas callejuelas plazas encantadoras y una gran cantidad de casas encaladas con tejados de cerámica tradicional. Además el pueblo cuenta con una gran cantidad de miradores y terrazas que ofrecen vistas impresionantes del mar mediterráneo y del campo de los alrededores. Aunque otra de las atracciones de Frigiliana es su gastronomía como por ejemplo el pescadito frito. Anzó es un pequeño pueblo situado en la provincia de Huesca. Una de sus principales atracciones es su casco histórico que cuenta con una gran cantidad de casas antiguas con techos de teja y paredes de piedra que se extienden por estrechas callejuelas y plazas maravillosas. Además el pueblo cuenta con varios edificios religiosos de interés como la iglesia de San Pedro. Otra de las atracciones de Anzó es su entorno natural que es ideal para realizar actividades al aire libre como el seferismo la escalada o el esquí. El pueblo se encuentra rodeado de montañas ríos y bosques y cuenta con una gran cantidad de senderos y caminos que permiten explorar la zona de una manera espectacular. Anzó también es conocido por su gastronomía que incluye platos tradicionales de la cocina aragonesa como el ternasco asado. Sos del Rey Católico es un pequeño pueblo situado en la provincia de Zaragoza. El casco histórico cuenta con una gran cantidad de casas antiguas con techos de teja y paredes de piedra que se extienden por estrechas callejuelas y encantadoras plazas. Además el pueblo cuenta con varios edificios imponentes. Sos del Rey Católico también es famoso por su historia. Antiguamente se llamaba únicamente Sos y fue el lugar donde nació el rey Fernando II de Aragón quien se casó con Isabel la Católica y unificó los reinos de Castilla y Aragón durante el siglo XV. A partir de entonces pasó a denominarse Sos del Rey Católico. El municipio cuenta con varios edificios y monumentos relacionados con la historia de este periodo como la casa natal del rey Fernando y como la iglesia de San Esteban. Cadaqués es un hermoso pueblo costero situado en la provincia de Gerona. Una de sus principales atracciones es su casco antiguo que cuenta con casas blancas de estilo mediterráneo, calles estrechas y entedradas y plazas pintorescas. Otros de los puntos interesantes de Cadaqués son sus bonitas playas y calas. La playa de Cadaqués es una de las más grandes y populares de la zona, pero también se pueden explorar muchas calas más pequeñas y aisladas. Cadaqués también es famoso por su historia como un centro de artistas y creativos. El pueblo ha sido un lugar de inspiración para artistas como Salvador Dalí, quien tenía una casa en la cercana Port Yigat. En Cadaqués los visitantes pueden explorar las galerías de arte locales, así como visitar la Casa Museo Dalí en Port Yigat, que muestra la vida y obra del famoso artista surrealista. La gastronomía de Cadaqués es también un punto fuerte para los visitantes. El pueblo cuenta con una gran cantidad de restaurantes que sirven deliciosos platos tradicionales marineros. Olvera es un pueblo andaluz situado en la provincia de Cádiz. Es conocido por su impresionante castillo en la cima de una colina. así como por su bonito casco antiguo lleno de historia y sus impresionantes vistas panorámicas. El castillo de Olvera es la principal atracción del pueblo. Esta fortaleza árabe se encuentra en la cima de una colina y ofrece vistas impresionantes del paisaje circundante. El casco antiguo de Olvera es otro lugar que vale la pena visitar. Sus calles estrechas y caóticas con casas blancas y hermosas iglesias resultan espectaculares. Olvera también es un punto de partida ideal para explorar la región de los pueblos blancos de Andalucía que se extiende por las provincias de Cádiz y Málaga. Los pueblos blancos son una serie de pueblos con casas blancas y calles empedradas situados en las colinas y montañas de la región. que ofrecen unas vistas espectaculares, una atmósfera única y la deliciosa gastronomía típica andaluza. Las Tres es un pueblo situado en el Principado de Asturias. Sus calles empedradas, sus casas de colores y sus hermosas plazas crean con un ambiente encantador y acogedor. Además, cuenta con varios miradores desde los que se puede disfrutar de impresionantes vistas panorámicas del mar Cantabria. El puerto pesquero es el corazón de la actividad económica del Astres y los visitantes pueden ver a los pescadores locales en acción mientras descargan sus capturas como peces marisco y likes. Sí, sí, has oído bien, en la zona abundan los likes y también las suscripciones. Así que si aún no lo has hecho es el momento de darle like y suscribirte. No es broma, soy pobre, dale like y suscríbete por favor y así podré comerme un plato de calamares a tu salud. Bechet es una diminuta población que se encuentra en la provincia de Gerón. Es conocida por su arquitectura tradicional y su iglesia románica del siglo XI, dedicada a San Cristófo. La iglesia cuenta con un campanario cuadrado y una única nave que aunque por fuera muestra unas líneas australas típicas del románico por dentro tiene un impresionante retablo barroco. Bechet también es conocido por sus senderos y rutas de montaña que permiten a los visitantes explorar la belleza natural de la zona ofreciendo vistas impresionantes de los ríos y cascadas de la comarca. Fuenterrabía también conocida comondarridia en vasco es una localidad de la provincia de guipúzcoa. La ciudad cuenta con una impresionante fortificación de la edad moderna con grandes y poderosos baluartes. Sus casas con balcones y ventanas multicolores le dan un aire tradicional muy atractivo. Uno de los puntos de interés es la plaza de armas con el palacio de los reyes de navarra y sus bonitas casas tradicionales. La ciudad también cuenta con un puerto pesquero y deportivo donde se pueden degustar los famosos pinchos vascos y otros platos típicos de la gastronomía local. Además es una ciudad muy animada con numerosos bares restaurantes y tiendas. Otra atracción turística de Fuenterrabía es el monte Yaisquivel un impresionante macizo montañoso que se encuentra en las afueras de la localidad y que ofrece espectaculares vistas panorámicas de la costa más cercana. Frías es una villa medieval situada en la provincia de Burgos. La principal atracción turística de Frías es su impresionante castillo medieval construido en el siglo IX y que se encuentra en lo alto de la colina. El castillo fue erigido para defender la zona de los ataques musulmanes y posteriormente fue utilizado como residencia de los señores feudales que gobernaron la villa. Actualmente el castillo está musealizado y se pueden ver espectaculares vistas de la ciudad y sus alrededores cuando se sube a sus murallas. En la Plaza Mayor se encuentra la iglesia de San Vicente construida en el siglo XIII. Sus estrechas calles empedradas y sus casas de piedra enclavadas en el borde del cortado rocoso le dan un aire medieval muy atractivo. Otro punto de interés turístico en Frías es el puente medieval que cruza el Ebro y une la villa con la otra orilla del río. El puente fue construido en el siglo XIII y restaurado en el siglo XIX y es un lugar ideal para tomar fotos y disfrutar del paisaje. Teror es un municipio situado en la isla de Gran Canaria. Las casas de colores pastel, los balcones de madera y las calles empedradas le dan un aire colonial encantador. La plaza principal, la Plaza del Pino, es uno de los puntos de interés más importantes. Está rodeada de edificios históricos como la Casa Museo de los patronos de la Virgen o el ayuntamiento. Finalmente, cabe destacar que Teror es un excelente punto de partida donde se puede explorar el impresionante relieve volcánico de la isla. Porque Gran Canaria, al igual que el resto de las islas canarias, tiene un origen volcánico y cada isla es un volcán gigantesco que asoma desde el fondo del mar. Morella es una preciosa ciudad medieval ubicada en la provincia de Castellón. Es famosa por su impresionante casco antiguo, su muralla fortificada y su impresionante patrimonio histórico y cultural. la ciudad está situada alrededor de una colina rocosa lo que le da un aspecto impresionante aunque lo más asombroso es el majestuoso promontorio rocoso que se alza sobre el pueblo y en cuya cima hay un precioso castillo medieval la localidad está rodeada por una larga muralla fortificada que se extiende por más de dos kilómetros y está perfectamente conservada también hay varios torreones y puertas medievales que se pueden visitar como la puerta de san miguel y la puerta de la nevera en su casco antiguo se encuentran numerosos edificios históricos como la iglesia gótica de santa maría la mayor construida en la edad media y resulta igualmente imponente el acueducto de morella construido también en la edad media y que nos recuerda que en este periodo no estaban tan atrasados como a veces pensamos pero además de su patrimonio histórico morella es conocida por su rica cultura gastronómica especialmente su producción de embutidos como la famosa longaniza de morella la guardia es una villa situada en la provincia de álava este municipio es conocido por su casco histórico excelentemente conservado rodeado de murallas medievales y con estrechas calles empedradas que te invitan a pasear la plaza principal la plaza mayor es uno de los puntos de interés más importantes está rodeada de edificios históricos como el palacio de samaniego el ayuntamiento o la iglesia de santa maría de los reyes que cuenta con un impresionante pórtico gótico policromado el patrimonio cultural de la guardia incluye también varias bodegas subterráneas excavadas en la roca donde se elabora el famoso vino de la rioja la besa estas bodegas son un verdadero laberinto de túneles y pasadizos que se pueden visitar en las distintas rutas turísticas que se organizan por la zona el entorno natural de la guardia es otro de sus atractivos turísticos la comarca de la rioja la besa es una zona de montañas y valles ideal para los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre las rutas de senderismo que recorren la zona como la ruta de los monasterios o la ruta del vino la gastronomía de la guardia es otro de sus atractivos turísticos la comarca de la rioja la besa es conocida por sus vinos sus quesos y sus embutidos y muchos de estos productos se pueden encontrar en los restaurantes y bares del pueblo pedraza es una villa medieval situada en la provincia de segovia las calles empedradas las casas de piedra y los balcones con flores le dan al pueblo un aire pintoresco y encantador la plaza principal la plaza mayor es el corazón del municipio y tiene los típicos soportales castellanos el patrimonio cultural de pedraza también incluye un castillo y aunque el pueblo es muy pequeñito la gastronomía es otro de sus atractivos ya que aquí podrás comer un delicioso asado sebollano almagro es un bonito y acogedor pueblo situado en la provincia de ciudad real es conocido principalmente por su plaza mayor centro y joya en la vida diaria de los almagreños la capital del campo de calatrava se postula como un conjunto histórico artístico desde principios del siglo XX la plaza mayor que nos sorprende con una planta rectangular e irregular que cuenta con dos flancos con soportales con 85 columnas y unas galerías que acogen actos públicos festivos y religiosos el corral de comedias de almagro situado en uno de los flancos de la plaza mayor fue declarado en 1955 monumento nacional con el nombre de corral de comedias es como se llamó durante la edad moderna a los teatros ubicados en los patios de vecinos este es el único corral que se conserva completo debido a que su construcción se hizo partiendo del antiguo mesón del toro en este tipo de teatros improvisados era donde se estrenaban obras de legendarios dramaturgos como Lope de Vega Calderón de la Barca o Tirso de Molina en la actualidad este corral de comedias funciona como teatro y tiene una intensa actividad durante todo el año recalcando su festival anual de teatro clásico que atrae y acoge a miles de visitantes cada temporada además de esto Almagro cuenta con admirables monumentos medievales y modernos y una arquitectura apacible y acogedora que hacen que pasear por sus calles se convierta en un viaje histórico del que disfrutar Almagro también nos deleita con su sabrosa gastronomía con sabores naturales y únicos su producto más típico es la berenjena preparado con un aliño de origen árabe aunque cuenta con otros platos muy conocidos como son el tiznao las gachas o el delicioso pisto manchero Olite es un pequeño municipio de la comunidad foral de Navarra un hermoso lugar en el que disfrutar de la fantasía medieval de un municipio con historia y joyas arquitectónicas que lo convierten en uno de los conjuntos monumentales más importantes de Navarra es inevitable fijarse en su majestuoso palacio real un castillo medieval de los más lujosos de Europa han albergado en sus paredes las vidas de distintos reyes y cortes del reino de Navarra contaba con grandes y hermosas habitaciones y con jardines y animales que alegraban la vida diaria en palacio en Olite también nos encontraremos un precioso casco antiguo en el que podremos dar un agradable paseo recorriendo sus calles también disfrutaremos de grandes casas solariegas iglesias góticas que esconden grandes secretos y numerosas obras de arte en su interior sin embargo no todo queda aquí visitando su extensa muralla y sus voluminosas torres nos permitirá revivir momentos medievales en pleno siglo 21 las fiestas medievales de este municipio permiten a los solitenses y a todo el que se aproxime disfrutar aún más de su tierra una tierra que se convierte en la capital del vino de navarra un lugar en el que siempre apuestan por el producto local y en el que podrás degustar platos típicos como el cordero al chilindrón unos deliciosos pimientos rellenos de bacalao o un postre tan magnífico como es la leche frita uno de los más tradicionales en esta pequeña localidad Soyer es un hermoso pueblo de la costa noroeste de Mallorca está situado en un valle y se encuentra rodeado de altas montañas que lo convierten en un enclave único que hace que sea el destino predilecto de muchos un paseo por su núcleo histórico hará que nos traslademos al pasado podremos disfrutar de calles estrechas casas con una arquitectura tradicional mallorquina y palacios de influencia francesa que convierten al municipio en un lugar encantador la plaza de la constitución es el centro de la vida diaria de sus ciudadanos y está presidida por la iglesia de San Bartolomé por el ayuntamiento y por el banco de Soller la iglesia de San Bartolomé es una estructura barroca pero que tiene una fachada que mezcla el modernismo y el estilo neogótico y el banco de soller es el edificio de una antigua entidad financiera que nos sorprende con una doble tribuna de piedra que se alza hacia el exterior en voladiza soller y sus alrededores tienen unas increíbles playas y calas que visitar además en este municipio descubriremos la importancia de los naranjos para su posterior transformación en deliciosas mermeladas e infusiones y no pierdas la oportunidad de probar el botifarrón además para terminar podemos endulzarnos con las riquísimas ensaimadas mallorquinas castrourdiales es una población costera situada en Cantabria es uno de los municipios más visitados de la zona gracias a sus espectaculares paisajes y a la belleza de su núcleo urbano el centro de la ciudad está caracterizado por sus casas con balconadas de madera este estilo tradicional hace que haya sido reconocido como conjunto histórico artístico la iglesia de santa maría de la asunción nos recibe con un estilo gótico con elevadas bóvedas y amplias naves que acogen la grandeza de tiempos pasados junto a esta gran iglesia también podemos encontrar el faro y el castillo de santa así como grandes murallas defensivas que protegían a la población en el pasado castro urbiales es un pueblo con tradición pesquera y marinera que posee un paisaje natural único del que también podremos disfrutar además en las cercanías está la cueva de la peña del cuco con impresionantes y antiquísimos grabados paleolíticos también es de especial relevancia el yacimiento romano de Flavióbriga que descansa bajo el subsuelo del actual castro urbiales Chinchón es un acogedor y hermoso pueblo de la comunidad de Madrid en el que podrás pasear por sus calles tradicionales lo más destacado es sin duda su plaza mayor con 234 balcones de madera de color verde que conforman un paisaje perfecto y carismático en el que no faltan terrazas bajo sus soportales en las cuales se puede disfrutar de un delicioso bermuda también es el centro de las celebraciones del pueblo transformándose en una plaza de toros cuando hay corridas y también acoge grandes mercados y distintos eventos sociales en Chinchón hay un dicho que viene a decir que tiene una torre sin iglesia y una iglesia sin torre ya que ésta fue destruida por las tropas francesas y lo que permaneció en pie se convirtió en la torre del reloj un punto que no te puedes perder es la iglesia de nuestra señora de la asunción que tiene un cuadro de francisco de goya presidiendo el altar en Chinchón nos encontraremos con la gastronomía más castiza como por ejemplo asados tradicionales churrascos cochinillos y deliciosos dulces de la zona como las flores las pelotas de fraile o las tetas de novicia si si has oído bien pelotas de fraile y tetas de novicia así se llaman olivenza es un precioso pueblo de badajoz situado muy cerca de portugal pasó a formar parte de españa en una fecha tan tardía como es el año 1801 cuando españa se lo arrebató a portugal en la llamada guerra de las naranjas en la actualidad es un municipio español pero que cuenta con algunas curiosidades en primer lugar cabe destacar que los oliventinos y sus descendientes tienen derecho a ser reconocidos con la doble nacionalidad por un lado la española pero también la portuguesa paseando por sus calles nos encontraremos con un atractivo pueblo que a pesar de encontrarse en la de esa extremeña cuenta con un rico legado portugués el hecho de que durante siglos perteneciera a Portugal se hace notar en sus calles también podrán llamar nuestra atención la muralla y sus puertos con grandes torreones macizos que dan paso a este bonito pueblo así como el Alcázar o Castillo de Olivenza que junto con la torre del homenaje que tiene una altura de 37 metros se encargaban de defender la población en su gastronomía nos encontramos con un dulce típico la tecula mecula que es una tarta de huevo y almendras que podrás degustar en la pastelería Casafuentes ya ya lo tiene como marca registrada aparte del dulce Olivenza también nos acoge con productos de la tierra con sabores únicos así como con platos exquisitos como por ejemplo el jamón de la de esa de Extremadura y otros platos más contundentes como el crecido extremero Salobreña es una preciosa localidad situada en la costa de Granada está bañada por el mar Mediterráneo y no se trata simplemente de un municipio costero sino que estamos ante un pueblo con mucha historia paseando por su casco histórico caracterizado por su etapa árabe nos encontraremos un entramado de calles estrechas que bien podría ser un laberinto tiene preciosas casas encaladas pintadas del blanco característico de Andalucía y que convierten al pueblo en una postal perfecta de la que disfrutan en lo alto del peñón se encuentra el castillo árabe un lugar espectacular con un aire especial que además de fortaleza también fue prisión con una mezcla de arquitectura musulmana y cristiana este pueblo resulta espectacular perderse por las calles del albaicín que es el barrio próximo al castillo será una experiencia que te cautivará con su encanto y belleza y es que a cada paso que des podrás ver como sus calles te transportan a otra época en salobreña también disfrutarás de deliciosos platos caracterizados por la cercanía al mar como por ejemplo unos deliciosos espetos de sardina o pulpo al estilo de salobreña viella es un acogedor municipio situado en lérida y es la capital de la comarca del inconfundible valle de harán situado en plenos pirineos y es que este valle está lleno de una historia que descubriremos perdiéndonos por sus calles en un paseo por su centro histórico veremos que es un pueblo dividido en dos por el río nero y podremos descubrir joyas arquitectónicas como la iglesia de San Miguel que es una de las más bonitas del valle con un arte de transición del románico al goto es un pueblo muy visitado por esquiadores debido a su proximidad con la estación de esquí de Baqueira Beret pero también de excursionistas que buscan un enlace directo con la naturaleza y con el aire más oscuro del Pirineo además en el valle se habla el aranés una lengua derivada del occitano que es un idioma hablado en algunas partes del sur de Francia se trata de una lengua distinta al castellano y al catalán pero que naturalmente tiene muchas semejanzas ya que todas tienen una raíz común el latín los araneses tienen una gastronomía con influencias francesas y españolas que da como resultado platos especiales y deliciosos que exprimen al máximo sus materias primas podemos degustar algunas recetas como la olla aranesa similar al cocido pero con sus matices diferentes también podrás disfrutar de muchos productos del valle como la miel o los quesos con esto llegamos al final de este profundo repaso a algunos de los pueblos más bonitos de españa desde luego que no están todos pero esta es la selección de los que más me gustan a mí si crees que deberíamos conocer algún otro cuéntanos en los comentarios si quieres saber más te recomiendo que veas alguno de los siguientes vídeos y si te ha gustado dale un buen like y suscríbete que es importantísimo para que el canal pueda funcionar muchas gracias y un saludo que sea y no lo que sea